Después de varios días de incertidumbre sobre este asunto y avivado tras el positivo por COVID-19 del centrocampista Sergio Busquets, los internacionales y cuerpo técnico de la Roja concentrados en la localidad madrileña, miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa se han desplazado a las Rozas para administrar los viales indicados. Los futbolistas convocados para la Eurocopa 2020 que se encuentran este viernes en la Ciudad del Fútbol han recibido o completado su pauta completa de vacunación contra el COVID-19, señaló el Combinado Nacional, que la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa Gómez Uya de la Capital fue la encargada de realizar esta acción que permite a la triple campeona de Europa poder disputar con plenas garantías de seguridad. El torneo continental que arranca en Roma este viernes y además en plena igualdad de condiciones con otras lecciones participantes, hasta las Rozas se desplazaron una decena de profesionales sanitarios con grados de teniente, capitán y coronel apoyados por media docena de uniformados, un teniente, dos brigadas y tres cabos del Ejército de Tierra para administrar los viales a los futbolistas de acuerdo a la iniciativa de colaboración entre la RFF y el Gobierno de España, apuntó el portal esefutbol.com. Gracias. 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 Gracias.